Vamos a iniciar con las respuestas de muchas preguntas que nuestros televidentes nos hacen a lo largo de la semana. Ellos dicen, no, me interesa un tema de salud, un tema de familia y un tema de ángeles. Normalmente uno siempre dice, ¿será que nos están protegiendo? ¿Será que tengo la presencia de alguien que me acompaña en cada situación, en cada experimento? ¿Te ha pasado? Todo, yo creería que todo el tiempo. A veces uno siente, por lo menos cuando hablábamos en programas anteriores, lado que tú dices, los olores para mí son una cosa loca y cuando percibo olores agradables pues siento que hay una buena energía. En mi caso yo creo que es más como de presencia, es como de sentir oleajes, es que no sé cómo explicarlo, pero incluso también a veces siento que es como cuando uno dice se levanta con el pie izquierdo, se levanta con el pie derecho, eso también hace que uno atraiga lo bueno o lo malo, porque si te levantas con el pie izquierdo estás haciendo entre comillas como alusión de que te levantaste con una mala actitud, que las cosas van a pasar, van a estar mal, que siempre va a haber algo que pueda de pronto estropear tu felicidad o tu día. Y cuando te le dices, hoy me levanté con el pie derecho es porque estás feliz, porque entonces todo lo que pasa, aunque pueda ser algo entre comillas negativo, pues termina siendo algo positivo porque así lo atraes, así es como lo que tú estás buscando hacia lo que quieres. O también puede ser como uno asuma lo que le sucede en la vida, porque miren que estos últimos días me ha pasado de todo, perdí toda la información de mi celular y he estado como que no lo supero, claro, porque yo de experiencias con la familia, con la pareja, viajes de varios años y yo decía ahora no tengo absolutamente nada y ahora viene después lo de la Selección Colombia, que no crean, uno vibra con ellos y dije bueno, ¿qué pasa? Esto viene como de mal y mal, pero también lo estoy asumiendo relajada, como que bueno, no está en la vida, no pasamos a la final, pero nada está perdido. Vamos a solucionar más bien lo que ustedes quieren también preguntar en este momento a nuestros expertos. Hola, buenos días, quisiera saber si se puede identificar la energía de una persona sin necesidad de conocerla. Uy, yo creo que sí. Ahí está, yo también creo que sí, yo siento que uno de entrada sabe si esa persona cae bien o cae mal y cuando una persona cae mal es porque realmente la energía es negativa. Yo soy de percepciones y yo a todo el mundo le veo algo bueno, no soy prevenida con nadie, pero sí, cuando doy de pronto una palabra amable y veo que no responden de la misma forma, siento como que uy, no, esta persona como que algo le pasó, porque está prevenida con uno, no es uno con ellos, sino ellos con uno y de repente sí tiendo a alejarme, trato de evitar este tipo de personas con energías no tan buenas. Y pues precisamente esta pregunta se la trasladamos a nuestros profesionales, aquí está una de nuestras angiólogas que ha estado también como invitada en el café de la mañana, así que vamos a ver qué responde a nuestra televidente. Tú tienes por naturaleza un radar en tu cuerpo y puedes sentir por la sensación y la percepción que recibes de cada persona si ella es densa o si es suave, si sientes densa es porque vibra en una frecuencia bajita que es negativa, si tú sientes armonía con ella y sensación de acercarte es porque es positiva, es una persona que entra suavemente a tu campo electromagnético. ¿Ves? Y yo creo que uno comienza a identificarse con esas personas y a traerlas también a la vida de uno, porque uno va retirando a las que no están aportándome o de repente traen un mensaje también para reflexionar. Yo siento que todo depende de cómo uno vea las cosas. Es completamente de acuerdo en eso porque todo también depende de ti y yo digo ahí sale a relucir esa frase que siempre como tengo presente y es que cuando no te tomas nada mal no solamente eres intocable sino que te vuelves superior. Entonces cuando hay personas que llegan con una energía negativa y quieren hacerte daño, pues eres tú quien decide si esa energía negativa me hace daño, eres tú quien decide si le hago o no le hago caso a lo que dicen los demás y pues al no hacerle caso pues simplemente estoy haciendo como un bloqueo y repelo todas esas cosas negativas y digo bueno, ahí me vuelvo superior y me vuelvo intocable. Ahora, hay otro punto y es que ¿qué tal que el de la energía negativa sea uno? Hágame el favor. Reflexione también porque es que a todos nos pasan cosas negativas, uno también está de mal genio, uno también está triste y de repente no eres energía positiva para el otro. Así que yo creería que Heidi nos también nos diría limpie esa energía, renuévelas, dése un respiro. Yo sí lo hago, cuando yo me siento cargada como que digo no, necesito una tarde libre, un tiempo para mí porque puede ser que uno sea la energía negativa para alguien. Pero vamos a pasar a una de las preguntas de nuestros televidentes y ya les cuento también qué hago yo para de pronto tratar de alejarme de tanto negativismo en mi vida. Veamos entonces qué opinan nuestros televidentes. Hola, buenos días. ¿Cómo hago para mantener mi energía positiva? Perfecto, cuéntanos entonces precisamente qué haces. ¿Sabes? Pues muchas personas van a spa, se hacen un masajito, de pronto van a lugares donde haya completa tranquilidad. Yo me aíslo, yo me aíslo un poco, yo tomo un libro, pues obviamente trato de que ese libro sea un libro que me traiga algo a mi vida personal, que no sea una historia porque sí, sino que sea algo que realmente pueda atraerme. Y me conecto también con Dios. Creo que cuando hablo con Dios de una manera así, como hablo con ustedes, tranquila, como que, bueno, Dios, mira, ¿sabes qué? Me pasa esto, eso, sin de pronto ir a una oración ya estructurada, sino hablarle como yo sé que puedo hablarle. Pues de esa manera como que despejo mi, no sé, como lo que hay en mi interior, como que me abro completamente y eso me ayuda también a tranquilizar. Coincido en la parte espiritual porque sin duda alguna cuando uno está afrontando momentos difíciles, siempre está esa palabra clave que le da a uno ese soporte o ese empuje a que no se caiga. Yo la sostengo con mi mano derecha, con mi mano izquierda. Entonces yo pienso que Dios, si bien me siento como un eje principal en el momento de querer regular las energías. Y dos, por ejemplo, a mí me pasa que me rodeo de los niños, niños y niñas. A mí ellos como que me cambian la percepción, me transforma el pensamiento, como que me distraigo con cada cosa curiosa que ellos realizan y sin duda alguna me renuevan ellos a mí la energía. Pero ¿qué responden nuestros profesionales? ¿Qué responde nuestra angióloga? Veamos. Alimentarte sanamente, tienes que mantenerte en contacto con la naturaleza. Si sientes que vives en un ambiente complicado, abraza un árbol, camina descalzo en el prado, toma mucha agua o mete los pies en una tacita con agua, con sal, descarga toda la energía para que ella pueda activarse y tú puedas cambiar todo el flujo electromagnético de tu cuerpo a positivo. Eso que dice Heidi también es bueno hacerlo. Yo también disfruto del tiempo en el campo, con los animales, con esos seres con los que tú no peleas o de repente sembrar algo y tú sentir emoción porque estás dando vida también en este momento. Yo pienso que sí, caminar descalza también funciona. Prender su televisor, poner a YouTube, buscar las canciones que más le guste, cántelas a todo pulmón, grávese bailando, pero saque esa energía como usted mejor lo se pase. Vea esa película que tanto deseaba y que no compartía con nadie, pues véaselo a usted solo. Váyase así y solito que eso también es rico, darse un tiempo para uno mismo. Yo me he encontrado gente sola en el cine y la verdad, digo, valiente y también sería un plan con uno mismo. Exacto. Pero vamos a seguir respondiendo las preguntas de ustedes y veamos esta. Hola, buenos días. Quiero saber cómo alejarte a las personas, tomar la energía. Bueno, chamo, ya te digo, lo que podemos hacer para eliminar esa mala energía. Cómo alejar, alejar precisamente a estas personas que tienen esa energía negativa, que de pronto todo el tiempo se están quejando, que es que esto me pasa a mí. Es que me levanté y preciso, se me partió el tacón del zapato. Y es que hoy solamente tenía para desayunar arepa, huevos, queso, jamón y de pronto un pedacito de pollo, pero no pude comer pescado. Entonces uno dice, ala, ¿por qué tanto negativismo? ¿Por qué no miramos la parte positiva? ¿Pero cómo hago? Les tengo la clave. Yo por lo menos no me alejo. Yo no alejo a las personas, yo me alejo de las personas. Entonces no es decir, es que no quiero que se vaya, no quiero estar con esta persona en tal reunión. No, yo me alejo porque generalmente uno no debe afectar el entorno de nadie. O otra cosa que puede hacer es si usted siente esa edad con esa persona, ¿qué le pasa? Lo he visto, he caído, te veo estresado, te veo de esta forma, te veo de la otra. Y ayudar al otro también está bueno de vez en cuando. Total. ¿Pero qué dicen nuestros especialistas en el tema? Véanlo ustedes. No busquemos alejarlas, busquemos cambiar su campo electromagnético porque es difícil. Pero si hay personas que te están haciendo daño, simplemente cerrando la posibilidad, evitando coincidir con ellas o colocando imanes, imanes de la misma polaridad. Si están sentados al lado de nuestro sitio de trabajo, imanes que se repelen sobre una basecita de madera para que esa sincronización haga que esta persona nos vea invisibles. O sea, tampoco existamos para ella y no nos afecte de ninguna forma. Buenísimo esto, ¿no? Lo de los imanes no lo sabía, me parece genial. Yo creo que es una forma también, como lo dice Lau, o puedes alejarte cuando ya tratan de hacerte daño, cuando ya realmente están siendo una carga para ti, porque hay personas que se vuelven cargas emocionales, o simplemente pues hacer, si no los puedes alejar del todo, pues usemos estos imanes a ver cómo nos va, si nos funciona y así también estamos tranquilos y buscamos nuestra paz interior. Yo creo, la verdad, además que cada uno tiene una misión en el mundo y de repente tú puedes ser el que tenga, ese propósito en ir y escuchar al otro, porque hay dones, hay personas que tienen así como el don de la palabra, el don de la escucha, pues permite ayudar a que esas personas salgan de esa energía negativa. No sé si algunos televidentes tengan ciertas rutinas o amuletos que les permitan como tener esa protección. Bueno, yo he escuchado varios y surgía esa pregunta de ellos, precisamente. Hola, buenos días, quisiera saber, hace mucho tiempo tengo interés en saber qué amuletos debo tener para prosperidad y me gustaría que me resolvieran esa pregunta. Yo los únicos que hago es el 31 de diciembre. De acuerdo, iba a decir lo mismo, el 31 de diciembre, este es que uno sabe que la maletica salga, pues con toda la fe, dele un pico, si no tienes pareja, dele un pico a una persona del sexo opuesto y te lo puedo decir, funciona, funciona, se lo digo yo, que le di pico a un chico del sexo opuesto, no tenía novio, pero venga. Y que hoy es mi novio. No, no se quedó él como mi novio, solamente fue el pico, solamente me lo presté, me lo autopresté para ese momento a las 12 de la noche y ya el siguiente año pues tuve novio. Ah, eso no me lo sabía, pero yo la que hacía era como el de las lentejas, que también trae prosperidad, el mismo de hacer, de hecho, no es tanto como amuleto, pero sí hacer una lista de las cosas que uno quiere para ir cumpliéndolas. Buenísimo. Escríbalo, que las palabras las lleva el viento y a pesar de que uno las tenga acá en la mente o algo, pero si usted las plasma, siento que hay como más disciplina en tener que alcanzarlas. Pero, ¿cuáles son esos amuletos especiales que ustedes pueden tener? Si creen en ellos, aquí nuestra angióloga Heidi nos cuesta. Bueno, la prosperidad eres tú, lo que necesitas son elementos que te ayuden a tener flujos, que te conserven el campo positivo que tú eres. Entonces, como tú eres un elemento positivo y tú eres la prosperidad, entonces tú necesitas conservarla y que no te la roben cuando tú sales. Entonces, los elementos de color rojo, las piedras naturales, hay muchas gemas naturales, pero naturales, no plásticas, que tú te las puedes colocar y van a ayudar a que tú mantengas sincronización en el proyecto que estés trabajando o hacia la parte que tú necesitas mantener fortalecida a nivel energético. Enfócate, enfócate en eso que quieres y listo. Así que ya saben, la buena energía, la prosperidad eres tú y todo lo que tú quieras lo puedes realizar simplemente si tienes las ganas.